Volveré a la casa del Padre, a la casa que un día abandoné. Le diré, no merezco ser tu hijo, contra el cielo y contra ti yo pegué. Dejé la casa del Padre, en busca de otros caminos. Perdiendo el rumbo y sentido, mi vida yo malgasté. Hoy me siento arrepentido, solo con mi soledad. Quiero emprender el camino, de regreso hacia el hogar. Volveré a la casa del Padre, a la casa que un día abandoné. Le diré, no merezco ser tu hijo, contra el cielo y contra ti yo pegué. Cuando volvió el hijo a casa, su padre lo vio de lejos, y fue corriendo a su encuentro, y conmovido le abrazó. Y colgándose del cuello, lo cubrió de tiernos besos, le puso anillo y traje nuevo, y una fiesta preparó. Volveré a la casa del Padre, a la casa que un día abandoné. Le diré, no merezco ser tu hijo, contra el cielo y contra ti yo pegué. El otro hermano no quiere entrar, y dice muy ofendido, a ese hijo tuyo perdido, mejor le tratas que a mí. Tú ya estás siempre conmigo, es tu hermano quien ha vuelto, hoy vive y estaba muerto, ven y alégrate feliz. Volveré a la casa del Padre, a la casa que un día abandoné. Le diré, no merezco ser tu hijo, contra el cielo y contra ti yo pegué. Le diré, no merezco ser tu hijo, contra el cielo y contra ti yo pegué. Le diré, no merezco ser tu hijo, contra el cielo y contra ti yo pegué. El otro hermano no quiere decir ti, tenía el malo, y la vidro y contra ti yo para ti. Gracias.